Bueno, y va sonando Fuego, otra de las nuevas canciones incluido en este disco de Pelvis 20-22 llamado Rendebus, canción número 3. ¿Es así, querido Ronnie Bar? Es así, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludarte acá desde la UTN Córdoba, Radio Universitaria, este programa que se llama Somos Potencia, en referencia a lo que es el rock argentino, ¿no? A nivel mundial. Y si hablamos de rockabilly, qué bueno que haya nuevas canciones de Pelvis, ¿no? Una alegría que haya un disco nuevo. Sí, una gran alegría. Bueno, para empezar, una gran alegría para mí volver a estar en contacto con Radio Universitaria, un lugar en el que he estado en mis épocas de Orioles y también en Pelvis, pero hace muchos años ya de eso. Sí, con respecto al disco, bueno, para nosotros es una gran alegría porque he estudiado mucho tiempo sin grabar, así que este disco fue una experiencia muy buena para nosotros, aparte que pudimos meter en el disco toda nuestra experiencia desde tantos años y realmente conseguimos sacar un disco que suena como nosotros queríamos porque le pusimos muchísimo cuidado. Hemos mezclado algunos temas cuatro o cinco veces hasta que no quedaron como queríamos, no paramos. Así que realmente puedo decir que estamos muy orgullosos de este disco. Bueno, y... Y hasta ahora, bueno, disculpame, hasta ahora, por suerte, todas las críticas que hemos escuchado han sido favorables. La verdad que sí, suena muy bien y, bueno, hay canciones nuevas y hay reversiones, ¿no?, de algunos clásicos de Pelvis. Sí, por supuesto. Yo al principio estaba un poco, no tenía muchas ganas, o sea, no es que no tenía muchas ganas porque yo siempre tengo ganas de tocar esos clásicos, que los amo, pero pensaba que no sé si correspondería volver a grabar temas que ya habíamos grabado, pero después, conversando con mucha gente, incluso con los muchachos de la banda, decidimos que sí y cómo no, que habían pasado tantos años antes de que los habíamos grabado, que prácticamente ya era como una obligación grabar algunos de estos clásicos que la gente, aparte, los está esperando, ¿no? Y por supuesto que están mucho mejor tocados y mejor grabados que en aquellas épocas, así que yo creo que sí que valió la pena. Bueno, y como decís, suena muy bien en su versión digital, pero bueno, por suerte esto tiene edición física gracias al sello fonocal también que los editó, ¿no?, en CD y en vinilo, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Sí, bueno, justamente una de las... la primera condición que pusimos cuando nos hablaron de grabar un disco fue que lo queríamos sacar en vinilo. Así que, este... Porque aparte veníamos, ya veníamos de... Ya sabíamos que el vinilo estaba tomando mucho ímpetu en la gente, en la gente que le gusta escuchar música. Sí. Y entonces también nosotros veníamos de haber tocado en Brasil, donde la gente quería nada más que vinilos, ¿viste? Nosotros hemos llevado algunos CDs y la gente quería vinilos, dijimos. Realmente, aparte el vinilo tiene toda una... una... este... una impronta atrás, ¿no? No es solamente el disco, sino todo el hecho de... Podés laburar el arte, ¿no? Ver el arte, claro, leer toda la data. O sea, yo me acuerdo de mis épocas de adolescente cuando me iba a comprar un disco que era este maravilloso, en el vinilo. Bueno, y decís que se laburó mucho el sonido. Me imagino que se mezcló y se laburó especialmente para que suene como debe sonar un vinilo, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad, no solamente pensando en el vinilo, sino pensando en que la banda sonara como nosotros queríamos que sonara, que tuviera la potencia que tenemos en vivo y que, por otro lado, tuviera claridad, que se escucharan todos los instrumentos, que tuviera cada instrumento en el lugar que correspondía. Por eso te digo que hicimos muchas pruebas de mezclas hasta que quedó como queríamos, ¿no? Bueno, y venimos nombrando... Acá siempre hacemos sonar las canciones que edita, por suerte, el sello fonocal. Y hace muy poquito salió la revisión de Orion Beethoven en vinilo, ¿no? Que, bueno, te tuvo ahí las primeras experiencias en una banda de rock. Salió Tercer Milenio. También me dio una gran alegría porque... Es un disco que yo quiero mucho de mi capa de Orion Beethoven. Y que cada tanto lo escucho y me gusta escucharlo como oyente de música, ¿no? No, 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 porque sea mío. O sea, no como producto mío, no como parte de mi ego, sino que me gusta escucharlo musicalmente. Y, por otro lado, estaba muy buscado, incluso en otras partes del mundo. He leído críticas en inglés de ese disco y me he enterado con esto de la globalización. Uno se entera de un montón de cosas, ¿no? De que era un disco muy buscado. Y estaba en el mercado negro, valía unos precios exorbitantes. Así que, bueno, ahora está al alcance de todo el mundo. Y eso también me reconforta mucho. Y en el caso de la banda que siguió, Orions, ¿esos se reeditaron los dos en CD? ¿Eso se va a hacer algo en vinilo o no? Mirá, tengo entendido que sí. Igual yo no me estoy ocupando mucho de la parte de Orions porque estoy absolutamente enfocado a pelvis. Pero tengo entendido que sí, que se va a reeditar todo. Incluso los primeros discos de pelvis, los tres primeros discos de pelvis, también se van a reeditar. Incluyendo Indomables, que salió solamente en CD porque fue cuando fue el boom del CD. Y entonces las grabadoras dejaron de editar en vinilo. Así que no hubo nunca un vinilo de Indomables. Bueno, esta vez también lo va a haber. Así que yo creo que sí, se va a reeditar todo. Esa es nuestra idea en general. Y con pelvis, bueno, arrancó la historia ya a mitad de los 80. Y la gente, la historia, digamos, Wikipedia, que ya no miente tanto por ahí. Antes decíamos Wikipedia, pero me parece que es bastante exacto. Los nombra como pioneros de lo que fue el rockabilly acá en Argentina. Bueno, sí. La palabra pioneros es una palabra que me gusta mucho. Porque fue un poco así. Nosotros fuimos de los primeros. No, 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 no me gusta decir nosotros fuimos los primeros. Porque yo no sé si fuimos los primeros o los segundos o los terceros. Pero estuvimos entre los primeros que empezamos a hacer rockabilly en Argentina. Y en esa época, por eso me gusta la palabra pionero. Porque es como que te da una imagen de aventura, ¿viste? De resiliencia, de tener que salir a pelearla contra un entorno que no es favorable. Y que no tenés los materiales que necesitas. Y fue así. Cuando nosotros empezamos a hacer rockabilly acá. A mí me lo dijo en aquella época cuando nos contactó para que grabáramos nuestro primer disco, Mundi Epifanio, que fue nuestro productor discográfico. Nos dijo, loco, lo que ustedes hacen es solo para héroes. Y en ese momento era como que se sentía así. Sí, ahora con el tiempo que ya el rockabilly es un estilo absolutamente establecido. Y que hay tribus locales, lugares para tocar, pares temáticos. Casas de ropa, por ejemplo, también. Eso no existía en aquella época. Así que, sí, puedo decirte que sí, que fuimos pioneros. Y unos años después se cruzaron con un rocker de pura cepa, ¿no? Como fue el gitano Sandro. ¿Y qué tuvo que ver Sandro ahí con un disco de pelvis? Bueno, sí, realmente se alinearon los planetas, te podría decirte, ¿no? Porque con Sandro grabamos nuestro segundo disco. Lo grabamos en la casa de él. Eso fue, por eso digo que se alinearon los planetas. Porque nosotros teníamos un tema del primer disco que estaba en los primeros cinco puestos del ranking en Perú. Entonces un día nos llamaron para hacer una entrevista para una radio de Perú en una oficina ahí enfrente de Sadaik, por teléfono. El viejo teléfono, ¿te acordás los teléfonos de la gente? Sí, sí, sí. No sé si de ver o muero. Para una radio de Perú. Y justo ahí nos encontramos, que también habían ido a hacer una nota, a un chico, un nene, tenía 10, 12 años, que se llamaba Pablito Ruiz, y cuyo manager era Rubén Amado. Rubén Amado había sido un escritor de canciones, escribió para Mijares, tenía montones de temas que habían ganado Grammys, y era muy amigo de Sandro. Y ahí nos contó que Sandro había visto un programa que nosotros hicimos en ATC, en ese momento, hace un par de semanas, un mes, no sé cuánto, que habíamos tocado en vivo en ATC, y hicimos todo un concierto ahí en vivo, con como 200 personas en el estudio mayor de ATC, y que no nos dejaban ir. Fue una locura ese show, me acuerdo. Bueno, ese show, Sandro lo dio, le comentó a Rubén que quería contratarnos, porque justamente en ese momento él estaba creando su compañía dicográfica, Sandro, que se llamó Excalibur. En principio se iba a llamar Temple, pero después se llamó Excalibur. Así que bueno, ahí fue que nos contactó con el astro, nosotros le llamamos el astro, y grabamos el disco en su casa, y también fue una locura, porque esos dos años que estuvimos trabajando con Sandro fue muy fuerte, porque yo en eso me siento privilegiado, siempre lo digo, porque no solamente de haberlo conocido, sino haber trabajado con él, que fue una persona realmente extraordinaria, no solo como artista, sino como persona también, ¿no? Claro, qué bueno. Ronnie, bueno, y esta versión 2022, que los tiene ahí como trío, con este disco nuevo que se llama Rendebus, y con presentaciones en Buenos Aires, y también tienen viajes para Brasil? Sí, y ahora en un par de días nos vamos a San Pablo, a tocar en un festival que es un mega festival de rockabilly, que eso es algo que tendríamos que empezar a hacer acá, mega festivales. Se están haciendo festivales, porque de hecho el 2 de octubre tocamos en el segundo festival de rockabilly de Buenos Aires, que se hace ahí en el Club de Autos Clásicos de Esteban de Echemerría, primero y dos de octubre. Pero este festival de San Pablo es un festival realmente masivo, va en varios miles de personas, y tienen dos bandas, aparte de las mejores bandas de rockabilly brasileñas, hay dos bandas internacionales, que una son los Polcats, que es una banda legendaria inglesa, y la otra banda internacional es de Példis, que también es una banda legendaria. Qué bueno que nos estén representando ahí en este festival de Brasil, y qué bueno que se haga en octubre también en Buenos Aires, y ojalá que puedan girar por el país y venir a Córdoba también, a tocar este disco. Mirá, yo amo Córdoba, te juro que tengo los mejores recuerdos de las veces que iba a tocar a Córdoba, de hecho, el último año de Példis, antes de que se separara, en el 93, fuimos siete veces a tocar a Córdoba, en el año, así que yo adoraría ir a tocar a Córdoba, lo único que se cuenta es que nos contraten. Ya, claro. Ya va a llegar, ya va a llegar porque se va conociendo la noticia, se va escuchando el disco, así que seguramente llegará esa invitación para venir a tocarlo a Córdoba. Estoy seguro que sí, realmente lo voy a disfrutar, porque aparte tengo grandes amigos allá. Bueno, y a lo largo de la historia nombramos a Orion Beethoven, que no sé si llegaron a tocar en Córdoba, pero con Orion sí, estuvieron acá en los festivales, en los grandes festivales que tuvimos en Córdoba. Sí, con Orion se hemos ido a tocar varias veces a la falda, y hemos tocado en el estadio Atenas, hemos tocado mucho en Córdoba, y no solamente en Córdoba capital, sino también en muchas ciudades del interior. Así que, por eso te digo que yo amo esa provincia profundamente, aparte de la belleza de sus lugares y el clima, yo no me arriesgaría a decir que me encantaría terminar mis días ahí. Y hay muchos rockeros que venían a los festivales y después se han quedado a vivir, ¿no? Con el tiempo dijeron me voy a vivir este paraíso y han quedado en las sierras mucho, ¿no? Absolutamente, sí, sí, seguro que sí. Hace poco hablé con León, que está en Córdoba ahora. Ah, mirá que bueno. Hablé por teléfono con él. Sí, hay muchos músicos ahí, es que no es para menos, Córdoba es una provincia elegida, tocada por la mano de Dios realmente. Ustedes lo deben saber, y deben sentirse orgullosos de eso, me imagino. Bueno, y hablando de Oreos, ¿no? Bueno, ahí estaba Adrián Barr, ¿y cuánto tiene que ver también, laburaste en esos años, me imagino que en una dupla muy fuerte hicieron ahí con Adrián, ¿y en este disco también tuvo algo que ver, laburó? Adrián me ayudó mucho con el tema de las mezclas, porque él tiene mucha experiencia en producción, y esta fue mi primera experiencia en producción de un disco, así que me ayudó mucho con el tema de las mezclas, me tiró muchos tips técnicos que a mí me sirvieron muchísimo, y aprendí muchísimo con mi hermano, seguimos siendo hermanos, y hemos tocado juntos, antes de la pandemia hemos hecho algunos conciertos de Orioles, en el Festival Mariposas de Madera, y la verdad es que probablemente en algún momento hagamos alguna juntada también, porque la vez pasada encontré en YouTube un audio que subió alguien, tengo idea de quién, de un concierto del año 1972, grabado en un concierto en vivo de Orioles de Todden, que se escuchaba bastante mal, pero se entendía, se entendía bien, y yo lo escuché, y digo, joder, qué salvajes que éramos, me encantaba eso, entonces fui y le dije a mi hermano, en el colegio, yo quiero hacer esto alguna vez, quiero volver a tocar así, en trío, Orioles de Todden, y tocar esos temas, más vamos a hacerlo en algún momento, bueno, en la medida en que nos lo permitan el tiempo, y nos pongamos de acuerdo con nuestras actividades, porque viste que la música es el arte de combinar los horarios, así que en algún momento lo vamos a hacer, supongo, incluso, mira, de hecho lo tengo de vecino acá, en el lado de mi casa, a Jorge Lissestein, que fue baterista de Orioles de Todden en el año 76, 75, o 74, 75, y este, o sea que sería una formación original prácticamente, si lo dijéramos, mira que bueno, se podría armar tranquilamente, tranquilamente, ya va a ocurrir, ya va a ocurrir, bueno, pero, se ven bien los planetas, como siempre, sí, pero bueno, este, por lo pronto ahora, estamos agosto 2022, y te tiene ocupado en el laburo, en la presentación de este disco, que también trabajaste el tema del arte, ¿no? Hablando de vinilo, que se puede desarrollar el arte, ¿lo laburaste vos? Sí, sí, lo hice yo, yo tengo un buen manejo de Photoshop, así que, este, me puse a hacerlo, y digo, antes de que lo haga otro, lo hago yo, así estoy seguro de que queda como nosotros queremos, y bueno, y aparte me encanta, ¿viste? Es una de mis pasiones, el arte, así que, me gustó como quedó. Bueno, buenísimo, Ronnie. Bueno, entonces la gente puede disfrutar, está en todas las plataformas digitales, y también se puede hacer de su copia en CD y en vinilo, ¿no? La edición física. Así es, está en vinilo, está en CD, está en Spotify, está en YouTube, y está en las principales plataformas, y bueno, vamos a empezar a rodar, así que, en cualquier momento, supongo que vamos a ir ahí, porque en principio, bueno, nosotros ahora tenemos el 17 y 19, tocamos en el Rock This Town Festival en San Pablo, después lo siguiente grosso que tenemos es el Festival de San Pedro, el 23 de septiembre, donde cerramos la noche del viernes, que es la noche del rock, hace varios años que cerramos la noche del rock, en el Festival Country de San Pedro. Claro, un clásico. El primero de octubre tocamos en el segundo Festival de Buenos Aires, en Esteban Echeverría, acá en Moste Grande, y bueno, tenemos todavía que hacer la presentación oficial del disco, que todavía no tenemos claro la fecha, probablemente tenemos ganas de hacer una presentación de prensa, en el Castillo de Sandro, en el que era, donde Sandro tenía su productora, una de las cosas que estuvimos ahí, y estuvimos hablando con la gente, a ver cómo podíamos organizarnos, porque sería la más que para prensa y amigos, porque el lugar es muy chico, ¿no? Claro. Pero también vamos a hacer un recital presentando el disco. Mirá, estamos a full, ¿qué otra cosa te puedo decir? Y estamos felices, justamente por eso. Y la gente, hasta el momento que vengan a Córdoba, los puede salir por redes, están activos en redes, en Facebook, en Instagram. Tenemos en Instagram, Pelvis Rocabini, y en Facebook tenemos un grupo que se llama Pelvis, y una página que se llama Pelvis también. Así que, sí, nos pueden encontrar, nos pueden encontrar. Bueno, buenísimo. Bueno, querido Ronnie, muchas gracias por estos minutos para Córdoba, y ojalá que pronto se puedan venir a presentar el disco, y por ahí te venís en vivo a la radio, y será siempre un placer recibirte acá en la radio. El placer es mío, Martín, y sabes que me podés llamar cuando quieras, y lo que te podés contar conmigo. Y a toda Córdoba, les digo que tengo muchísimas ganas de darme una vuelta por ahí, y volver a rockear, aquella ciudad y esos lugares que conocimos, para volver a ir a la cañada, me acuerdo de un lugar que tocábamos que se llamaba No Body Ground. me encantaría volver a Córdoba, así que en cualquier momento se dará. Bueno, seguramente así será, y habrá mucha gente ahí disfrutando de estas nuevas canciones, de esta nueva versión de Pelvis 2022, así que bueno, muchísimas gracias querido Ronnie, y seguimos escuchando canciones de Rendebus, y bueno, lo mejor para esta gira, esta nueva etapa de Pelvis, dentro de lo que es el amplio espectro del rock argentino, que bueno que sigan sonando canciones de Rockabilly. Bueno, muchas gracias a Omar, un gran abrazo, un abrazo para todos, y espero vernos pronto. Bueno, fuerte abrazo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.